Hola. Hoy estamos haciendo el cereal máximo. Para hacer el cereal necesita un tazón. Luego, tomé una bolsa de cereal y añadió al tazón. Vierta leche en el tazón. Todo el mundo termina aquí, pero este es el cereal máximo. Por lo tanto, añade un poco de azúcar. Bueno, pero el cereal está dulcisísimo. No, necesito un limón. Corté lo primero. Ah, sí. Bueno, pero creo que necesita más sal. No, 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 no. ¡That's healthy! Si añade sal, necesita añada pimienta. ¡Picante! No puede tener cereal sin mostaza. Ahora, mezcle los ingredientes. Simplemente, patalo. Suspect. ¿Por qué? Porque no. Aquí está el cereal máximo. Una cosa más. Alguien tiene que probarlo. No. No, no no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!